Reggie, Reggie, ya nos mencionó en su short hacer un reto de baile. Wow, OK, pero no nos gustar la manera de hacerlos divertidos, diferente y único de esa manera, bro. ¡Vamos a darle go! Así que, ¡go, vámonos! ¡Es un reto de baile! Así que, ¡go, vámonos de la tucla! ¡Ey, ey, ey! Espero que les hayan gustado todos nuestros bailes. A nosotros nos encantó ver la cara de nuestros papás, que estuvo padrísimo. Así que, ¡no olviden darle go y llenarse de lo bueno! Yo quiero retar a todos los que nos están viendo. ¿Y tú? ¿Cómo vas hacer tu baile griego? ¡Gol con lo que te gusta! ¡Y yo con Joplei griego!